Si se les ha otorgado el uso de la palabra, es procurando respetar el derecho que tienen todas y todos los senadores y senadoras de manifestar lo que crean conveniente, que además queda sentado en el diario de los debates. Pero este asunto, insisto, ya está superado. Con esta declaratoria se ha cumplido con el proceso de reforma constitucional. Quiero hacer esta aclaración, que es absolutamente pertinente porque insisto en una precisión necesaria, que cuando se me solicitó la palabra yo ya había dado instrucciones a la secretaría de que se iniciara el recuento de votos particulares. Nunca se me solicitó la palabra en el momento que dije que se incorporara. Bueno, a ver, pido a la asamblea que consulte a la asamblea si el asunto, consulte a la secretaría si el asunto está suficientemente discutido. Con gusto, presidente. Consulte a la asamblea. Consulto a la asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido el asunto, presidente. No necesitas, senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame desde su curul no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. No, 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 mientras no lo hagas. Hazlo desde allá. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien. Primero, primero. Ey, 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 ey. A ver, compañeras y compañeros, senadoras y senadores, yo he estado otorgando la palabra, la he estado otorgando a todo el que lo solicita y sin embargo ha habido una falta de respeto, porque, permítanme, 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 voy a darles la palabra, pero permítanme, permítanme. Yo he estado dando la palabra a todo el que lo ha solicitado, lo he estado dando. Y entonces cierra esa ronda el senador López Hernández y he dicho, voy a darle la palabra a quienes no han intervenido, sí, un momento, y leo que el asunto está resuelto y entonces la reacción es la que vimos. Permítanme, permítanme, ya nos vamos entendiendo, permítanme, permítanme porque es una aclaración necesaria. El senador Alejandro Moreno se acerca y me dice, estamos pidiendo la palabra con anticipación, que en este caso es efectivamente así, porque estábamos en el procedimiento de las intervenciones ya fuera de orden y con el trámite habiéndose realizado. Y lo único que hice fue decir que el trámite se había realizado. Yo quiero aquí plantear que todas las senadoras y senadores me merecen respeto, pero bajo ninguna circunstancia voy a tolerar que alguien me ponga un dedo encima. Porque puedo, no, yo no los toqué, yo no los toqué a nadie, yo no los toqué a nadie. Y los senadores reaccionaron a la agresión a mi persona. Sí, sí, hubo una agresión. A ver, a ver, a ver, a ver, senadores, pueden estar en desacuerdo y les voy a dar el uso de la palabra. Sí, ¿cómo no? No, a ver, aquí está el video de que yo le digo… A ver, compañeros, serénense, serénense, que yo los he oído aunque no estén de acuerdo con ustedes. No, sí, no, sí, porque cuando yo le… Miren, hasta tiraron este tiliche. Entonces, cuando yo le digo al senador Alejandro Moreno que me diga desde su cruz lo que me está diciendo, les voy a conceder la palabra y entonces me pone un dedo encima y eso yo no lo aguanto, yo no lo aguanto, porque no sólo es una falta de respeto a la presidencia. A mí el senador Moreno me merece todo el respeto como me merecen todos los senadores y senadoras. Y yo entiendo, permítanme, ya voy a terminar, yo entiendo que pueda haber exabruptos y tensiones, pero tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos porque el senador Moreno es hombre y yo también. Y me parece que tenemos que irnos respetando, me parece que tenemos que irnos respetando. Entonces, tiene la palabra, sí, no debe darse, no debe darse, no debe darse, no debe darse ningún roce personal de ningún senador, senadora y eso no debe, si hubo una agresión a la senadora Zamora no debe darse, debe, Toledo, perdón, senadora Toledo. Entonces, vamos a, ya reencauzado esto, senador Moreno. Sí, un momento, un momento, senador Moreno. Gracias, presidente. Primero hay que precisar, porque lo que no se aclara se obscurece. Yo lo que fui y asisté con usted y fui a decirle y a comentarle es porque en el procedimiento parlamentario… Permítame, permítame un segundo porque me están distrayendo, ahora sí, perdón. Lo que fui a comentarle a usted, presidente, cuando estábamos en el procedimiento parlamentario y están los videos, es porque aunque usted dijo que el primer trámite estaba concluido, usted estaba consultando a la Asamblea si el asunto estaba suficientemente discutido, luego se entendía que ya no iban a haber participaciones. Lo que fui a decirle a usted era que se hiciera un registro, como se ha hecho en otras ocasiones, de los oradores que hayan levantado la palabra, puede usted en sus facultades agotar en los oradores registrados y consulta usted si está suficientemente discutido y se acabó. Lo que estamos pidiendo es el derecho de poder hablar, de poder expresar y lo que hemos hecho de manera firme, clara y respetuosa. Eso fue todo. Jamás para agredirle, jamás para faltar al respeto. Y usted y yo, que hemos sido muchas veces legisladores, pues cuántas veces no lo vio usted en la tribuna subir a la presidencia de la Cámara y reclamarle de manera firme al presidente del Congreso. Eso yo creo que ni se hizo con falta de respeto, lo hicimos claro. Gracias. Muy bien. Quiero plantear, el senador Mier me quiere hacer una moción de procedimiento, pero quiero plantear a la Asamblea e insistir que el trámite está finiquitado. Permítame, déjeme de asaltar, pídame la palabra ya en el escaño, senadora, pídame la palabra en el escaño y se la doy. A ver, a ver, senadores, senadoras, no vamos a estar aquí alargando esta discusión innecesariamente. Les tengo una propuesta. Ahorita vamos a escuchar al senador Mier. La manera, permítame, senadora Chavira, la manera en que estos trámites los hemos desahogado en una ocasión ha sido dos maneras. Simplemente se hace el recuento de los votos, se da la declaración que ya se hizo y se levanta la sesión, se ha hecho así y también se ha hecho que al término del recuento los grupos parlamentarios fijan un posicionamiento. A mí me parece que podemos perfectamente abrir una ronda por grupo parlamentario. A ver, bueno, a ver, bueno, 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 bueno. A ver, compañeros, compañeras, primero. A ver, a ver, compañeros, compañeras. Permítame, senadora Chavira, porque va antes el senador Mier, pero quiero plantear a la Asamblea, particularmente a mi grupo parlamentario, que ambas maneras se han resuelto, ambas maneras se han utilizado y será la Asamblea la que determine la forma en que se va a abordar.